muy buenas amigos de youtube estamos por aquí de vuelta y bueno 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 estamos de vuelta en grid 2 y hoy os traigo a la máxima calidad que puedo grabar salgo la última walsh racing pero hay más pruebas no sólo hay una vale y 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 5 segundos al siguiente sigue abriendo hueco y y y la carrera es tuya y 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 la ruta de barcelona está llena de curvas largas y bifurcaciones mucho cuidado en el segundo sector lo pasaste mal la última vez con más atención vale vale esto es paris no esto no es paris o barcelona no este este no es barcelona o si no caigo si es barcelona o no no se me da bien reconocerlas obviamente esta la voy a hacer sin choques también eso que os quede claro ya estás en la zona media aprieta fiera y 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 Menuda primera vuelta, vas lanzado Ahora, eso está mejor Se me ha ido la puta olla Ahí Te consigues de hacerlo derrapar, eh Por distracción a las cuatro ruedas Y cuesta Bueno, este video lo voy a subir sin editar ¿Vale? Sin editar, tal cual lo tenga Para ofrecer una mayor calidad de video posible Que se pueda obtener Directamente lo que yo he grabado Vamos a ver Lo primero le añadir Pero bueno Está bien Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Ocupas el primer puesto de la clasificación Pero ojo, van a ir a por ti Eh, no He abierto este timo sin querer Cuántas quedan Una Aquí puedes coger mucha velocidad En las rectas, pero ten cuidado Y no te pases desde nada Dios Eso sí que no lo vi Madre mía Quiero decir que eres Pisable Lo tienes fácil para colarte en los puestos de honor El segundo está a un paso Hasta luego Hasta luego Harrison Carter Si me gusta Aguantando en el primer puesto de la clasificación Si me gusta Aguantando en el primer puesto Toma derrape Le sacas 5 segundos al siguiente Sigue abriendo hueco Empiezas con muy buen pie Aguanta en cabeza y ganamos la carrera Venga, venga, venga 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 Es Chicago, venga Ahora que lo pienso Este mapa es mi Este fútbol es mi favorito Pero es invertido Me acuerdo Venga Te lo quiero eres líder con una ventaja de 10 segundos Aguanta ahí Fiera Okay Es Y Tama 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 ¡Gracias! 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 ¡No! No sé en qué momento he perdido la puerta, no me he enterado Pero bueno Oye, bestial, has superado un objetivo ¡No! 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 ¿Cuántos tengo ahora? Cuarenta por lo menos. Tampoco muchos. ¿Cuántos tengo ahora? Cuarenta por lo menos. Tampoco muchos. No p понятно chas. Muy claro. Bueno, y con un error que cambia, es que tengo aquí algo aquí que tiene que meterle una venta dekill. Vamos, ¿Qué talțión? Pues espero que os haya molado, la verdad Y hasta la próxima